Muy pero muy buenas noches, bienvenidos una vez más a otra noche de básquet, acá por canal 4, estamos en vivo desde el estadio de AVE para compartir con todos ustedes la última fecha de la fase regular del torneo de primera división, se van a enfrentar en este duelo del doradense El Coatí y Tamanduá, sin mucho por definir, los dos ya están dentro de los play-offs, pero este partido le viene muy bien para afrontar y llegar de la mejor manera al verdadero campeonato. Charlie Miao, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Cristian, buenas noches, buenas noches a todos los seguidores que tenemos al básquet del Dorado, que puede ser no solamente el Dorado, que ahora que tenemos un canal de YouTube lo pueden mirar en todo el mundo, así que seguramente algún el doradense que antes fuera del Dorado lo estará mirando. Como decías, es un partido que sirve más que nada para darle rodaje a muchos chicos, un partido que no modifica la tabla de posiciones, ya saben, el único partido que va a estar modificando va a ser el del lunes, que va a jugar Tirica y Siglo XXI, que va el que gana, por ahí queda primero, ya sabemos que tercero queda Tamanduá, salvo, bueno, nada, cuarto y cuarto Coatí. Sirve, sirve para que, para de espectáculo, para que la gente venga, un marco de gente bastante importante hoy, se ve que la gente le gusta el básquet, le gusta el básquet del Dorado, viene a pocha y eso es bueno, digamos, así que cada vez que pique la pelota y no me voy a cansar de repetirlo, vamos a estar acá en la cancha. Sin lugar a dudas, como lo mencionabas vos, el partido este va a servir para que los dos puedan llegar de la mejor manera, como siempre estamos junto a Artesanías Pala y el jugador más valioso del encuentro va a tener el reconocimiento nuestro y de Artesanías Pala. Claro, y aparte sirve para eso también, ¿no?, para poder entregar este premio y tanto esfuerzo lo hace y con tantas ganas lo hace el amigo Palazuka, así que le mandamos un abrazo grande. Una hermosura, y agradecerle como siempre por la colaboración cordial con nosotros, es un amante del básquet y nos va a acompañar, si Dios quiera, hasta la final. Ojalá, ojalá, ojalá si sea. Así que, bueno, ahí estaremos, hasta donde lleguen los equipos del Dorado estaremos. Bueno, seguramente que sí, nos vamos arriba, nos vamos a acomodar y vamos a vivir el partido de la última fecha de la zona norte entre el Coatí y Tamanduá Básquet. Señoras y señores, aquí en el ensayo de Aves, pelota arriba de Camaño. Le queda a Alejo González para el inicio del encuentro. Arranca el partido, la primera posición es para el equipo de Gastón Giuliani. Álvaro Zamudio viene para Jorge Oviedo, cambiando la pelota para Alejo González. Buena, buena para Cárdenas, que ataca el canasto, arriba, Claudio Belín en un nuevo rebote. Ahí está Claudio, pierde la pelota, le queda Álvaro Zamudio, Jorgito Oviedo de tres puntos, no puede, va Schmid, vuelve a ganar Oviedo, pisa línea, dice, piedra buena. Reposición para Tamanduá Básquet, que arrancó el partido con Enzo Prier, Medina, Schultz, Gustavo Schmid y Valentín Laúca. Enfrente, Alejo González, Cárdenas, que vienen de jugar el torneo nacional del norte en La Rioja, con la selección de visiones, Álvaro Zamudio, Jorge Oviedo y Claudio Belín. Álvaro para Claudio Belín, postea ante doble marca, mete el lanzamiento, quiere corregir Zamudio, falta de Enzo Prier a la línea. ¿Cómo está Charly? ¿Bien? Hola Cristian. Bien, bien. Actualizando la base de datos, siempre me acuerdo tarde. Sí, sí, sí. Bueno, pero algo para destacar, que estamos viendo dos rebotes ofensivos en dos ataques seguidos para Tamanduá, quiere decir que está cargando mucho, perdón, Paracuatí, cargando mucho rebote ofensivo. Otra vez otro rebote de nuestro rebotero, ¿no? Candidato a ser elegido tal vez el mejor de la fase regular del partido. Álvaro Zamudio, que también es. El más regular, ¿eh? Y va Medina, le queda la pelota de Guido Cárdenas. Gana Enzo Prier. Recupera la pelota para Tamandu. Por lo menos el más regular, sí. Prier con la marca de Cárdenas encima. Va a jugar con Valentín Labucat. Otro que se ha destacado mucho en esta fase regular con la camiseta de Tamanduá. Buena asistencia de Schultz. Medina que no puede. El bloqueo de Álvaro Zamudio. Va Cárdenas. Sale Labucat. Minuto y medio. Jugado sin puntos alguno. A uno, sí. Tiene razón. Con el de Álvaro Zamudio, desde la línea, pero en tiro de cancha, por ahora nada. Hay falta de Claudio Belén. Lo marca Piedra Buena. Habrá reposición para el equipo de Tamanduá. Que va a terminar tercero y va a ser rival de Tokio en la instancia de playoff del torneo de la Liga Provincial de Básquetbol. La Bucat. El lanzamiento de tres. Falta de quién? De Oviedo o no? De Schmidt. De Oviedo. No, de Oviedo empuja en el rebote. Le había ganado la posición muy bien Schmidt. También muchos rebotes ofensivos de los dos lados. Como que la defensa, no están haciendo el buen bloqueo defensivo para tomar los rebotes. Ahí está Medina. Quiere jugar al perimetro con Labucat. Prefiere con Schmidt. En el poste alto otra vez con Medina. Pasó entre dos. Va arriba. Saca la falta. Falta de Alejo González. No lo vemos a Donofrio en la tribuna. Todavía no llegó, me parece. ¿Donofrio el doradense? El Donofrio el doradense, exactamente. Con el suéter rojo. La cábala. Lanzamiento para Franco Medina. Falla el primer tiro. Va a buscar el segundo. Un buen barco de público para vivir este partido. Choque del doradense que va a permitir que ambos equipos lleguen de la mejor manera a playoff. Bueno, el cuatir rival de OTC. OTC la tiene brava, ¿no? OTC que tiene tres planteles, ¿no? Tres planteles. Buscaba el tiro de tres puntos. Ahí está Yul tomando el robote. OTC que está jugando en estos momentos ante Mitre. Pero el partido que se está robando toda la atención es el de Aemo Capri. Que van a determinar quién clasifica como cuarto en la zona sur para ser rival del uno de la norte. Que va a salir de Siglo y Tirica que van a jugar el próximo lunes. El que gana va a ser el número uno. Igual me parece que Tirica tiene que ganar una diferencia. Me parece que si solo gana me parece que no le alcanza. Tiene que ganar por una diferencia. No recuerdo si de ocho puntos. Ocho puntos fue la diferencia de que ganó Siglo acá. Así que tendría que ganar por más de ocho puntos. Sale jugando Enzo Priere. La pelota para Rodrigo Chul que quiere meter en el lanzamiento. Prefiere encarar. Ataca el canasto. La deja servida el doble. El doble de Chul. Para que pase al frente está Manduá. Va arriba Cárdenas. Muy bien la hace Guido Cárdenas. Buena anotación de Guido. Ahí está Schmidt. Buen pase para la Bucas. La tira Valentín. Le trae bola atrás para Rodrigo Chul. Enzo Priere. Se le allana el camino. Pasó. Qué asistencia. Metió para Gustavo Schmidt. El doble. Pasa al frente. Está Manduá. Quien encontró los espacios para convertir. Y sí. Por fin llegaron los goles de campo. El partido estaba muy frío. Sin goles de campo. Solamente con goles de tiro libre. Se animó un poquito ahora. Buscaba lejos con Chález. Otro rebote. El tercero para Claudio Belling. Me parece que caminó Schultz. Sin embargo, piedra buena. Muy atento. Ahí está Enzo Priere. La pelota para Rodrigo Schultz. Que va con el lanzamiento de tres. Largo. Arriba. Valentín Labucas sale de la zona. Va a jugar de nuevo Enzo Priere. Labucas juega con el base. Va a correr otra vez para Labucas. Que va de tres puntos. Triple. Triple de Valentín Labucas. Forzado. Con la marca encima. La anotación de tres puntos. 5'45. Sale jugando el Coatía. Ahí estaba Álvaro Zamudio. Guido Cardenal. Sale a buscar a Jorge Oviedo al perímetro. La marca de Medina. Viene para Álvaro Zamudio. Adrián Rojas sigue lesionado, ¿no? Se volvió lesionado. Sí, sí, sí. No está hoy. Creo que más que nada el resguardo para los play-offs. Un partido que no va a definir mucho. Entonces. No convenía arriesgarlo, ¿no? No, para nada. Enzo Priere. La pelota para Medina. Viene para Priere otra vez. Busca Schultz. Prefiere con Medina. Va con el lanzamiento de tres. El rebote de Schmidt. Se le escapa la pelota. Alguien que vuelve. Después también de una lesión. Va Guido Cardenas. Ataca el canasto. Gana la buca. A toda velocidad. Pierde la pelota con Guido Cardenas. Oviedo. Ataca arriba. El rebote de Medina. Gana Bellin. Lo que sondea esa pelota, ¿eh? Sí. Lo que sondea. Y otro rebote de Claudio. Enzo Priere. Ataca. Mete la pelota para Medina. Viene para Schultz. Se levanta con el lanzamiento de tres. Vuelve a hacer largo. Cero de dos. Desde el perímetro para Schultz. Schmidt. Pasa la pelota. Gana Oviedo. Sale rápido con Cardenas. Son tres contra dos. Va Cardenas. Atacó el canasto. Segunda recuperación de la buca de manera consecutiva. Schmidt. Medina. La pelota para Enzo Priere. La cortina. La buca. Y hasta ahora se está jugando con más intensidad que acierto, ¿no? Enzo Priere de tres. No puede convertir otra vez. Ocho tres el parcial. Tres cincuenta para terminar este primer cuarto. Álvaro Sabudio va de tres puntos. Triple contra Tablero. La anotación de Sabudio. Ouch. Sería, ¿no? Medina. Buena bola para la buca. Ataca el canasto. Arriba el doble. Doble de la buca. Cinco puntos para él. Máximo artillero. Del partido por el momento. Buen movimiento de Oviedo. Camina, dice Camaño. Buen bloqueo. Buena defensa. De Tamanduá. Más que buena defensa me parece que se entregó solo Cholito ahí. Se fue directo a la defensa. Fue eso al choque. Y bueno, dice que la materia es impregnable, ¿no? Tampoco sé si había caminado, pero... Ahí está Schultz. La pelota para Enzo Priere. Va Enzo. Arriba con el lanzamiento. Berrático. Está Manduá, ¿eh? Bueno, Cotí también, pero... Sí, todo. Álvaro. Schultz. Gana Alejo González. Va a atacar la marca de Medina. Va Alejo. Atacó el canasto. Falta. De Medina. Contra Alejo. Va la línea. Dos lanzamientos para el base. Que también ha tenido una muy buena fase regular. Sí, ha sido, y por ahí una frase muy hecha de menor a mayor, pero realmente es un chico muy joven que ha mejorado desde el primer partido que lo vimos hasta el último que jugó, antes de este. La verdad que el crecimiento fue exponencial, diría yo. Alejo González, ¿cuál es el lanzamiento para Elco a ti en la reanudación después del minuto solicitado por...? No sé si te diste cuenta, Cristian, la frase que metí recién y no dijiste nada. Dije, es exponencial y no... ¿Cómo me vas a motivar así? No, no, en ti, estamos, no, no. También se segue, bueno. Muy atento. También estoy empezando, no sé si te diste cuenta. Estaba olvidando qué quería decir. Metí una frase ahí, maradoniana. Muy, muy primer cuarto, eso... Pero está bien, perfecto. Balabucas de tres. Toma el rebote Medina. Todavía ninguno de los dos ha sido 100% efectivo de la línea en una serie. Ahí está Schultz, Medina, corto. Otro rebote para Claudio, que a fuerza de rebote se va transformando en pieza clave del cuatí. Se debe a siete, Cristian, ¿eh? Siete. Sí, una barbaridad. Todos los rebotes le caen a él. Alejo González atacó el canasto. Fragoso. Enzo Prier. La pelota para Franco Medina. Ahí está Prier. Schultz. Gana la pelota Janienkowski. Buena bola para... Qué tapa metió Schultz. Qué tapa metió Schultz sobre Oviedo. Increíble la tapa. Balabucas. Apertura para Fragoso. Tiene solo para tirar Fragoso. Arriba el doble. Era cantado el tiro de Fragoso. Sí, lo dejaron solo, no. Digamos que no le respetó el tiro, como se dice en el básquet, ¿no? Janienkowski. Ataca el canasto. Arriba Belin. Ocho. Otro más. La pelota de Alejo. Ahí está González. Lo atacó. Muy bien a Valentín. Anotación sobre la marca. De... No, muy bueno. Muy bueno la de Alejo. Fragoso, sí. Fue muy buena la de Alejo en esta maniobra. Pala flotadora, no. Queda corto. De la buca, solo Oviedo para atacar el canasto. Arriba la vuelca. Sale jugando Enzo Prier. Me parece que cuando la iba a volcar se arrepintió en el aire. Enzo Prier. Schultz. Le queda Prier otra vez sobre la marca de Belin. El doble de Enzo Prier. 14-9. Arriba Tamanduá. Janienkowski. La pelota para Álvaro Zamudio. Poste alto. Juega para Oviedo. Le hace correr sobre las horas del perímetro para Alejo González que va de 3. Oviedo. Gira sobre sí. Jugó para Claudio. Álvaro Zamudio. Janienkowski de 3. Corto. Fragoso Medina. Sale Tamanduá. Dice última romper. 18 segundos de posesión. Enzo Prier. Lo busca Medina. Sigue Prier. Tiene 9 de posesión Enzo Prier. Va. Ataca el canasto. Arriba. Saca la falta. Irá la línea al base. Quedará 5 segundos para el Coatí. Y convierte los dos Enzo Prier. Álvaro. Anota. 4. Sí. Alejo. Convierte. 3. Convierte Enzo Prier. El primero. También el segundo. El segundo. 16. 9. Arriba. Le va a quedar la última bola. Tiene que salir Álvaro. Viene para Claudio Belén. Tiene que tirar. Matías Jiménez va de 3 puntos. Se baja el telón del primer cuarto. 9 para el local. 9 para el Coatí. 16 para Tamanduá. El arranque. Vía Cargo. Ahora nueva dirección. Servicio de cargas y encomiendas a todo el país. Entregas a domicilio. Vía Cargo. Eficiencia y rapidez. Hipólito Yrigoyen. 1686, kilómetro 9. Teléfono 3751-353460. ¿Cansado de tener un Internet muy lento? Cell Internet Servicio de Fibra Óptica. Mayor velocidad de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio Premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Telefono 422-300 o WhatsApp 3786-498-116. Cell Internet Fibra Óptica. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Arranca el segundo parcial. La asistencia de la buca para Emma Duarte. Janine Koukki que lo marca. Mano zurda. Quiere meter el cambio. Lo hace bien para la buca. Que va a meter el lanzamiento. Prefiere atacar. Juega con Schultz. Lanzamiento de tres. El rebote de Álvaro Zamudio para Alejo González. Sale jugando el Coatí. En el inicio del segundo parcial. No hace muchas modificaciones. Giuliani. Con respecto al equipo que terminó el primer cuarto. Alejo González. Queda corto el intento. Falta de Janine Koukki. Frenko Medina. Pelota para la buca. Duarte. Emma. Fragoso. Se levanta con el lanzamiento. Arriba el rebote de Álvaro. Falta de Medina. Viene en el rebote Álvaro Zamudio. 16-9. Álvaro que está teniendo también una muy buena producción rebotera. Está yendo muy bien al rebote. Junto con obviamente Cláudio Bellin. Que es nuestro Rotman el duradense. Sí, sí, sí. Falta que meta un look peculiar. Sí, podríamos hacerle un peinadito. Una tintura por lo menos. La buca. Sale jugando Valentín. La pelota para Schultz. Viene para Valentín. Cambia para Emma Duarte. Rodrigo. La buca. El rebote de Claudio Bellin junto a Janine Koukki. Gara el pelado. Va a salir jugando con Alejo González. Cruza la mitad de la cancha. Tiene Álvaro para jugar. Solito. Tablero y adentro. Seis puntos para Álvaro. Fragoso. Va Rodrigo. Apertura para la buca. Pisa línea la buca. Riponi. El Coatí. 16-11. Bajo goleo, Charlie. Sí, muy bajo goleo. ¿Qué va el partido? Es muy impreciso el partido. No solamente por lo... Por lo fallo, ¿no? De los tiros, sino también por los errores. Pelotas perdidas. Alejo González. Viene para el pelado Janine Koukki. Álvaro Zamudio. Claudio. El lanzamiento. Toma la pelota Álvaro. La dejó servida para la salida de Tamandoá. Ema Duarte. Viene para Rodrigo Schultz. Otra vez con Duarte. Ahí está Ema. Apertura para la buca. Va Valentín. Mete la bola atrás para Rodrigo. Schultz. La buca de tres puntos. El rebote queda para Alejo. Matías Jiménez. Tablero adentro. Parcial de 4 a 0. Para el equipo de Giuliani. Ema Duarte. Atacó el canasto. Tapa de Claudio. Que gana. Sale jugando Alejo. Tapa y rebote porque tapó y rebotó. Sí. Manny viene, ¿eh? Como el boomerang. Rodrigo Schultz. Lanzamiento de tres. No entra para Rodrigo desde el perímetro. Alejo. Se la regaló a Rodrigo. Ya es el décimo rebote de Claudio. Buena bola. Franco Medina al doble. Van y vienen como con más errores que aciertos. Sale jugando el guatí. La pelota de La Valleja. Gianni Ancouki. Claudio Belli. Va a postear la marca. Mano zurda la perdió. Fragoso para que salga Medina. Va a volver. Va a venir Chéntola a la cancha. Ema Duarte, La Valleja que lo marca. Pasa Ema. Nunca. Su frase quedó inmortalizada en esta acción. ¿Cuál? Su frase quedó inmortalizada en esta acción. A Claudio Belli. El muro. No va a pasar. Seguro, sí. La Valleja tomando la conducción del guatí. La marca de Rodrigo Schultz. Pero también para Chéntola. Está Hernán. Gira contra la marca de La Bucca. Hernán y el cambio para La Valleja. Ataca la marca de Schultz. Pasa para Matías Jiménez. Va con el lanzamiento de tres. Corto y Fragoso que dice. Venga hacia mí. Un pase a Fragoso fue, ¿no? Rodrigo Schultz ante la marca de Álvaro. Gianni Nkoukio al suelo. Gana La Bucca. Medina. Falta de Matías Jiménez. Romberg para Ema Duarte. Cortina de Schultz. Otra vez con Romberg. Viene para Duarte. Va de tres triples. Triple de Ema. Triple de Duarte. Cinco, cuatro. El parcial. A favor de Itamanduá ahora. No podía Matías Jiménez. Habrá reposición para el equipo de Giuliani. Es la máxima diferencia, ¿no? Sí. Es la máxima. Ocho. Centro para La Valleja. Va con el lanzamiento de tres. Arriba. Afuera. Volvió a tripliar. Después, creo que no había jugado todavía este torneo. O había jugado. No, jugó, jugó un par de minutos. Puñado de minutos. Romberg. Schultz. Ema Duarte. La pelota para el bancario Martínez. Ema Duarte. Pide Romberg. Qué asistencia. ¡Qué tapa de Álvaro! Ah, bueno. Qué tapa metió Álvaro. Sí, muy buena. Ahí está Brian. Acá no, hijo. Esta es mi casa. Brian Tepierre. Romberg. Va Romberg. Viene para Ema Duarte. Lanzamiento de tres. Pac, pac, pac. Adentro. Álvaro Zamudio. La pelota para Jan Jankowski. Ataca el canasto sobre Martínez. Gana Schultz. Sale jugando, Ema Duarte. Y vuelve a ser de máxima la diferencia. Once. Veinticuatro. Trece. Ema Duarte. Apunta. Mete la pelota para Schultz. Bola para el Coatiz. Dice Piedra Buena. Usted que tiene claro el reglamento, Charlie. Sí. Cuartos de final. ¿Quién arranca la serie haciendo de local? ¿Cuartos de final quién arranca? Sí, quién arranca. Haciendo de local. ¿El primero? ¿El primero y segundo? Debería, a ver. Debería ser el que está mejor posesionado arrancar de local. O sea, que tiene la ventaja deportiva. Arrancar el primero porque siempre es importante ganar el primero, ¿no? Me acuerdo. Otra vez vemos el triple de Álvaro. Me acuerdo que era una frase de cabeza de Santa Cruz. Te decía que la primera tiene que ser en casa la que tiene ventaja deportiva. No sé si te acordás. En esa Liga C, el que tenía ventaja deportiva, jugaba los dos últimos por una cuestión de viaje, ¿no? Solo Schultz, Volcala, Rodrigo. Bueno, salió. Lo importante es que convirtió. Lo importante es que convirtió, sí. Ocho puntos lleva... No, nueve. Lleva Álvaro Zamudios, el goreador del partido. Diez de diferencia, Janien Kouji. Ataca arriba, doble y falta. A la línea, el pelado. Tenien Kouji, desde la línea, con el tiro para el coatí, adentro. ¿Crees otra frase antigua del básquet? Hablando de antiguo, triple de antiguo se decía antes, cuando no existía la línea de tres. Y me parece que me fui muy a la antigua. Usted está en la época de... Claro. ¿De Choza? El polaco Tarnovic decía así, no creo. Bomba de... Doble, dice... Pisaba a línea. Doble de Trepier. No sé si son sus primeros dos puntos en el campeonato. Robó la pelota de Ema Duarte. Ataca al canasto. Arriba, no convierte. Falta de Matías. Jiménez. Innecesaria, me parece. Se lo llevó... No sé si se lo llevó puesto, pero... Mientras se apresta al lanzamiento Ema Duarte, puede llegar a quedar sin invicto TC. El único invicto de la Liga Provincial, por el momento. Está perdiendo con Mitre. 45-40. Terminó el primer tiempo. Estamos a la expectativa también del otro resultado, que es el más importante. Capri a Emo. Anota Ema Duarte el primero. Siete puntos para él. Va con el segundo. Adentro también. 30-19. 11 otra vez. Metió a ambos dos, ¿no? Como dirían. Sí. Ambos dos. Ambos dos, dijo alguno. Sí. Alejo González. La pelota para Guido Cárdenas. Gira. Se olvidó lo más importante. Ema Duarte. Rodrigo Schultz. Pelota para Romberg. Otra vez con Rodrigo. Va desde tres puntos. ¡Triple! Doble, dice Camaño. Jan Jengkowski. Pelota para Cárdenas. Alejo González. Viene para Álvaro. Gira sobre la marca. Mete la bola para Claudio Belli. La perdió con Tripierre. Sí, lo puso en un aprieto a Claudio. Ahí le tiró. Le tiró un compromiso más que un pase. Ahí está Romberg. Viene para Brian Tripierre. Otra vez de tres puntos. ¡Triple! Ahora sí, adentro. ¡Triple! Se encendió Brian. Un minuto 58 para terminar este primer tiempo. Cárdenas. Poste alto. Pide Claudio. Va Cárdenas. La perdió con Ema Duarte. Va para Tripierre. Ataca el canasto. El doble. Doble de Brian en un ratito. 8 puntos. Un par de triples. Una corrida. Contra golpe de Tamanduá que está siendo ligerito en la salida ahora. La falta de Romberg con el pelado. Cuarta falta colectiva. Todavía le falta una. Tiene una más para dar. En realidad no tiene para dar. La próxima sería. La próxima sería Tiro. Creo que la cuarta. Sí, la cuarta. Está en penalidad. O penalización. Después miramos el diccionario como se dice. Penalidad o penalización. ¿Te parece? ¿Te parece? Cana Martínez. Pelota para Ema Duarte. Minuto para terminar este primer tiempo acá en el estadio de AVE. Estamos por Canal 4. Acompañando el vasque misionero. Falta en ataque. Dice de Tripierre. No, falta el 5 de Camilo. Camilo Dos Santos. Se mueve la cortina. Por lo menos esa es la seña que hizo el referee. Tiene que reponer el equipo de Gastón Giuliani. Y ya Nienkowski. Ahí está el pelado. Buen torneo también del profe. Mirá a Tripierre. Mirá a Brian. ¿Tablero? Un robo descomunal. Que no pudo terminar y ahora comete falta para cerrar. Esta acción. Está como acelerado me parece Brian. El robo a Lolebrón. Quedó trabado la quinta de Brian parece. Y deben ser las ganas que tiene de jugar. Se perdió varios partidos este torneo. Así que a veces pasa que las ganas te traicionan un poco. Parejito el partido. Gana Emo. 33-31. El rival. Posible rival de Tirica. O siglo XXI. 33-31. Final del primer tiempo. A Emo a Capri. Está clasificando a Emo. Aunque a Emo tiene que ganar por 8. Para clasificar. Anota lejos. Sí, metió las dos. No, metió una. Una, 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 una. Emo a Duarte. 43 segundos. Ahí está Martínez. Le queda la pelota lejos. Sale González. La marca gana Camilo Trippier. Va jugando. Brian, arriba el doble. 39-20. Una ráfaga descomunal. Y mucho tiene que ver el ingreso de Brian Trippier en esta parte, en esta diferencia que saca Patamanduá. Para el triple, un par de corridas. González. La pelota para Janienkowski. Lo marca Romber. Sigue el pelado. Va Janienkowski. Apertura para Lejko González. Que va con el lanzamiento. De tres. No convierte. No fue Doviedo. Se va con pelota y todo afuera. Quedan tres segundos. Le va a hacer la última bola para Tamanduá. Que está ganando 39-20. Ema Duarte va para Trippier. Ema va al lanzamiento. A ver. Se baja el telón. Del primer tiempo. Te cuento que esa cuenta como rebote para Claudio. Vía Cargo. Ahora, nueva dirección. Servicio de cargas y encomiendas a todo el país. Entregas a domicilio. Vía Cargo. Eficiencia y rapidez. Hipólito Yrigoyen, 1686, kilómetro 9. Teléfono 3751-353460. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Organización Gautofessner. Grupo Asegurador La Segunda. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Se juega ya el segundo tiempo aquí en el estadio de AVE. La primera posesión ofensiva para Daniel Kowski. Quiere meter la bola para Bastille Jiménez. Prefiere con Claudio Belen. Ahí está Claudio. Arriba no puede convertir. Va con Schmidt. Gana Schmidt. Se hace de la pelota. Brian Trippier que sigue en cancha. La buca. Ahí está Valentín. Viene para Enzo Priere. Otra vez con Trippier. La buca. Buena bola para Schmidt. Falta de Alan Rieger. Va Gustavo Schmidt a la línea. Dos lanzamientos para él. A fuerza de buena producción en el segundo cuarto, Trippier. Se quedó en cancha. Se quedó en cancha, sí. Sí. Hay que aprovechar. El vasque, Cristian, son momentos, ¿no? Son momentos, claro. Entonces hay que aprovechar el envío anímico que está teniendo. La confianza, más que nada. Los momentos de confianza. Y cuando un jugador está confiado, está caliente, como decimos nosotros, debe mantenerlo en cancha. Muy buena bola que metía Claudio Belen después de bajar su rebote número. Doce. Doceavo. Cuarenta, veinte. La máxima de Tamanduá. Valentín Labuca. Roba la pelota de Janion Kowski. Viene para lejos, González. Pasa el pelado otra vez. Mano zurda. Falta de Schmidt. A la línea Janion Kowski con dos lanzamientos para el Coati, que busca achicar la brecha en este tercer cuarto. Sí, de todo modo un goleo, como habíamos dicho hoy, muy bajo. Y más que nada por los errores de ambos equipos, no tanto por la defensa, porque no vimos tampoco una defensa muy... Muy... Que presiona mucho, que exige mucho, sino fueron más los fallos y errores, digamos. Va Janion Kowski. Gustavo Schmidt tomando el rebote. Va a salir Trippier. Enzo Prier. Pelota para Trippier. Otra vez con Prier. Buscará con Labuca. Se ataca Prier. El canasto. Le queda a Matías Jiménez, que quiere salir rápido. Claudio Belén. Corrigió el error de su compañero. Buena bola para Rieger. Pelota para el Coati. Minuto y medio de este tercer cuarto. Jiménez reponiendo para Alejo González. Ahí está Janion Kowski. Va a robar Labuca. No, mantiene bien la pelota al pelado. Va para Claudio. Arriba queda corto. Enzo Prier. Jugando Prier para Tamanduá. En la reanudación. En la ofensiva. Tres equipos de Romper Bordón. Rodrigo. Ayul se ataca arriba. Camina Rodrigo. Cobran pasos a Rodrigo. Se mantuvo en 20 la diferencia, Charlie. Sí, quedó planchado el partido. Más de lo que estaba todavía, me parece. Ataca Janion Kowski. Prefiere jugar atrás con Alejo González. Va Alejo. Ataca el canasto. Bien por el doble. Para González. Para González. Necesita el cuatí de la explosión de Alejo. Sí, otro muy buen movimiento que tiene Alejo. Creo que lo mejor son los movimientos, la explosión que tiene en ese primer paso que te decía hoy. Movimiento de piernas. Y lo dejó atrás a un jugador también muy rápido como es Brian Trippier, ¿no? Va Prierno. Pue del rebote de Jiménez que la tira más alto que Largo. A la golancia como decíamos en la escuela, ¿no? Brian Trippier. Chulz. Tabanduá con la pelota. La buca. Prierno. Prierno. Ataca arriba. Falta. Segunda falta colectiva del cuatí en este cuarto. Úrgano. Va el segundo tiro. Para el equipo de Taito Bordón y Miguel Romberg. Anota Prieger. Cinco puntos para Enzo. Ex jugador de Tirica también. Alejo González. La pelota en el pote alto para Claudio Bellin. Otra vez con Alejo. Va a atacar la marca de Schmidt. Pasó Alejo. Arriba. Falta de Chulz. Se la cobran a Rodrigo. Creo que es la tercera ya de... Del ala pivote de Tabanduá. Y ante la falta de goleo. Ante la falta de... Por ahí variante que tiene Cuatí. Me parece que la más viable hoy está siendo... Está siendo la penetración de Alejo. Tendría que animarse un poquito más. Cada vez que se animó. Fue hasta abajo. Le salió bien. Lo vemos que se está animando un poquito más. Y bueno. Ni hablar de la mejora que está teniendo. Lo habíamos comentado ya al principio. Falla Alejo. Valentín Labucas. Va a atacar la marca. Vive Labucas. La cambió afuera para Chulz. Se mete. Juega para Trepier. Enzo Prier. Cortina de Schmidt. Otra vez para Trepier. Que tiene que tirar. Cinco segundos de posesión. Buena bola para Labuca. Que va de tres puntos. Cachetea Alejo González. Rápido. Sale Belín. Alejo. Alan Rieger. Arriba el doble. El doble del Cuatí. Que gana 5-2 este parcial. 41-25 arriba. Tamanduá. Camina Labucas. Dice Piedra Buena. Pelota para El Cuatí. Se viene Emma Duarte a la cancha. Pide minuto. Taito Bordón. Cierra nuda el partido. Claudio Belín para Urban. Seis minutos para terminar este tercer cuarto. Gianni Enkowski. La pelota para Alejo González. Sobre la marca de Emma Duarte. Ataca Alejo. Atacó arriba. Quedó corto. Falta. Lo marca Piedra Buena. Va la línea. La falta fue de Schmidt. Sí. Este pibito va a hacer cosas serias. Cuando empiece a definir esos dobles. Va a hacer realmente cosas serias. No lo pueden frenar. No le pueden detener en ese primer paso. El primero fue Tripier. Ahora fue Emma Duarte. Si no es con falta. Me parece que no lo paran. Anota Alejo 1. Emma Duarte saliendo con Schmidt. La buca solo para salir. Prefiere cruzar la mitad de la cancha. Emma Duarte. A la marca de Urban. Enzo Piedra. Prefiere con Emma Duarte seguir jugando. Emma. Buena bola para Schmidt. El lanzamiento. Robote de Gianni Enkowski. Podía atacar el canasto. Schmidt. Ahí está Alejandro Gianni Enkowski. Claudio Belling. La quiere hacer correr para Alejo. Buena pelota. Va Alejo. Atacó el canasto. Viene el doble. Seis puntos para Alejo. En este cuarto. Lleva diez en el partido. ¡Vale! 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 Se acerca un poco más Coatien en el marcador. Se le va a saber la ventaja que había sido 20. Ahora es de 13. Paco comienzo del tercer cuarto de Tamanduá. Que había terminado con... Creo que lleva dos puntos. Dos puntos lleva en el cuarto, ¿no? Sí. Emma Duarte que falla el enlanchamiento de tres. Va Alejo. Se pone el equipo al hombro. Contra Alejo otra vez. Falta contra él. Dos lanchamientos. Se está poniendo el equipo al hombro de Alejo González. Decíamos, faltaba esa explosión de Alejo. Y es lo que está haciendo en este momento. Poniéndose el equipo al hombro. Faltaba que se anime, ¿no? Faltaba que se anime un poquito más. Darse cuenta de que tiene él la ventaja. Ante cualquier defensa. Y bueno, es lo que está moviendo. Se está animando un poquito más. Y gracias a eso Coatien se acercó un poco más en el tablero. Cinco minutos para terminar el tercer cuarto. Anota el primero Alejo González. Va con el segundo. Charlan, Pimenta y Giuliani. Se levantó Taito Bordón. Terminó la calma en el banco de Tamanduá. Sí, ya se está un poquito impacientando. Porque la ventaja hoy que era bastante amplia. Se acercó mucho más. Y sobre todo los problemas defensivos que están teniendo para tratar de defenderlo a Alejo. A Alejo. Pelota para Tamanduá. 9-2 el parcial en este tercer cuarto a favor del Coatí. Que pudo achicar bastante la brecha. Va Duarte de 3 puntos. Urban rápido con Alejo González. Va contra 2. Viene para Alan Rieger. Atacó el doble del Coatí. Doble de Rieger. Que asistencia la de Alejo. A 10 se pone promediando este tercer cuarto. Ema Duarte, Rodrigo Schultz. Enzo Prier. Atacó el canasto. No convierte. Un rebote más para Claudio. La bola para Urban que no convierte. Le queda Rieger. Ema Duarte. El salto. Pelota para Tamanduá. Era una gran oportunidad para Coatí para bajar aún más todavía la diferencia y ponerse a solamente un dígito. Ema Duarte, la cortina de Schmitt. Le queda a Valentín Labucas. Ema Duarte va de 3. Triple de Ema. Triple de Duarte. Para cortar la sequía. Claudio Belling. Urban. Se planta de frente. Vuelve a jugar de espalda. Urban. 9 segundos de posesión. Urban. Falta de Ema Duarte. Y oportunísimo el triple de Ema Duarte cuando se estaba viniendo Coatí. Sobre todo para cortar el empión anímico y levantar un poquito a su equipo que está bastante caído. No solo en lo deportivo sino en lo anímico también. Primer tiro para Urban. Adentro. Va el segundo lanzamiento para el juvenil del Coatí. 44 a 32. Falla. Toma el rebote Alejo González. Muy atento el base de lo mejor del Coatí en esta noche junto a Claudio en la faz defensiva. Urban arriba. Va el rebote. Gana Schultz. Falta de Alan Rieger. La tercera colectiva del Coatí. Álvaro de Oviedo a la cancha en el equipo de Giuliani. Cambia algunas piezas para cerrar el tercer cuarto. Ema Duarte la pelota para Schultz. Va con el lanzamiento de tres. Gana Gianni Enkowski. Pelota para Álvaro. Atacó arriba. Quedó corto. Alejo que no puede. Pelota para el Coatí. Había sido muy bueno el pase de Gianni Enkowski porque miró para la izquierda, pasó para la derecha. La gran Ronaldinho. En el fútbol diríamos, ¿no? ¿Puedo meter una de inglés hoy o no? O a lo campazo. Ema Duarte la hace muy bien, pero le quedó a Álvaro. Alejo. Gianni Enkowski. Trece segundos de posesión. Viene para Álvaro. Va de tres bombas. Triple. Triple de Álvaro Zamudio. Tercer triple en el partido para Álvaro. Que ahora lo marca Schultz. Se pone a nueve el Coatí. Rodrigo Martínez. Viene para Medina. Otra vez con Martínez. Quiere meter el lanzamiento. Gana Claudio Bellin. Le queda Schultz. Corto. Martínez. Bellin. Falta en ataque. La rodilla de Claudio. ¿Cuándo lo atacó Schultz? Sí, me parece que falta en ataque que... Quizás fue un choque de rodillas. Hay que tumbar eso, Charlie. Se sentó Claudio Bellin después del golpe. ¿Va a poder volver? Parece que fue un golpe importante. Por lo menos por los gestos, Dolor. Anota uno Schultz. Alejo González. Pelota para Gianni Enkowski. Álvaro Zamudio. Hace correr para Oviedo. Viene otra vez para Alejo. Va a pedir Álvaro. La marca de la buca. Pasó Alejo. Falta de Martínez. A la línea. Alejo con dos lanzamientos. 45-35. Puede ponerse a 8. Podemos tener un emotivo último cuarto, Charlie. Así es. Se había quedado a 9 en la posición anterior. Después del tiro libre de Rodrigo Schultz. Volvió a 10. Podría ponerse a 8. A un dígito. Entravemos que mete el primero. Segundo tiro para Alejo. Segundo tiro para el bate. Décimo segundo punto de Alejo. Si no me equivoco. 12 puntos, ¿no? Sí. Adentro también. 13. La buca. La pelota para Rodrigo Schultz. Ema Duarte. El cambio de frente para la buca. Ahí está Valentín. Otra vez con Schultz. Rodrigo. Atacó arriba el doble. Vuelve a convertir Rodrigo. Minuto y medio. Janien Kouki. Falta de Medina. A la línea. Se enojó Romber, ¿eh? Se enojó. Se enojó porque están defendiendo. Entiende Miguelito. Según lo que puedo ver de acá. Que está viendo que la defensa no está siendo buena. Sobre todo en el uno contra uno. No están defendiendo. No están bajando el centro de gravedad. Como tiene que ser para defender un jugador que es más rápido. Y obviamente lo están pasando. Y tienen que cortar con full. Que es lo que se quejaba. La cantidad de full que están cometiendo. ¡Vuelve! Anotó uno Janien Kouki. Va con el segundo. Ahí está el alero. Adentro. Cuarenta y siete. Treinta y nueve. Minuto treinta y dos para terminar el tercer cuarto. Buen cambio de frente para Medina. Pide Martínez. Prefiere jugar con Ema Duarte. Schultz a la cortina. Ema Duarte. Buscará el tiro de tres puntos. Prefiere con la buca. Pasó Valentín. Atacó arriba. ¡Al canasto! ¡El doble! Oportuno también. El doble de la buca. Janien Kouki. Álvaro Samudio. Oviedo. Pelota para Claudio Belén. Janien Kouki. Buscará la apertura para Álvaro. Va con el lanzamiento de tres. No pudo convertir. Le queda a Claudio. Se metió. En el medio Álvaro. La pelota de Ema Duarte. Una de las últimas de este tercer cuarto. La cortina. Buena marca de Alejo. Pide en pelota para el Coatilo. Marca. Que es para Tamanduaga. Camaño. Piedra buena. Perdón. Y apretó un poquito más la defensa. Coatía ahora. Está forzando un poquito más la pelota. El primer pase. La primera línea. Ema Duarte. Muy buena bola para Medina. Y el doble de Tamanduaga. Cinco para Medina. Oviedo. Rabosto. La pelota para Álvaro Samudio. Va. Cambia. Arriba. El doble no. Camina. Álvaro. Me parece que no. Sobre todo con las reglas nuevas que está viendo hoy. Me parece que no. Igual no tiene nada que ver con las reglas nuevas. Pero. No me pareció caminada. Valentín Labuca. Maneja la pelota de Labuca. Pega en los pies. Y se va. Alejo. Atacó arriba. El doble del Coatí. 11 puntos de Alejo en este cuarto para bajarle el telón. 10 puntos de la diferencia. 41 en local. 51. Atamanduaga. El Coatí. 20 años de valores y pasión. El Coatí. Formando personas. Formando talentos. Cansado de tener un internet muy lento. El internet servicio de fibra óptica. Mayor velocidad de datos y wifi para más dispositivos. Internet de 10, 15, 20, 35 y 50 megas. Servicio premium simétrico de 20, 35 y 50 megas. Todo acorde a tus necesidades. Teléfono 422 300 o WhatsApp 3786 498 116. CEL Internet. Fibra óptica. Vía Cargo. Ahora nueva dirección. Servicio de cargas y encomiendas a todo el país. Entregas a domicilio. Vía Cargo. Eficiencia y rapidez. Hipólito Yrigoyen 1686, kilómetro 9. Teléfono 3751 353460. Comienza a jugarse el último cuarto. Oviedo. Pelota para Álvaro Zamudio. Cambiando para Alejo González. La cortina. Pasó Alejo. Atacó arriba al canastro. Puede anotar. Le queda a Claudio. Un rebote más. Sí. Ahí está Belin. Atacó arriba. Saca la falta. Claudio. Saca la falta Belin. Dos puntos y a la línea. Y muy importante sobre todo para la confianza de Claudio para con el aro, ¿no? Porque con los tableros sabemos que está bien. Pone a 7. Pone a 7. Pone a 7 a su equipo. Ya con 16 rebotes llegarán a 20. Hay grandes posibilidades. Ema Duarte de 3 puntos. Triple. Triple de Ema. Se puso lindo el partido en el arranque del último cuarto. Sí. Todo lo que no se vio en el tercero se está viendo ahora. Qué importante los triples de Ema. Porque cada embate que venía de Guatí contestaba un triple. Falta de Medina. Alejo González. Falta de la buca. Ahí está Claudio. Mete el gancho. Va a salir Ema Duarte. 54-44. Arriba. Está Manduá. Valentín la buca. La pelota viene para Rodrigo Schultz. Va Rodrigo. Viene para Medina. Fragoso con el lanzamiento. El doble. Convierte Fragoso. Dos puntos. Alejo para Belín. Gianni Enkowski. Lo va a atacar a Medina. Pelota atrás para Oviedo. También ataca. El canasto. Arriba el doble. Doble de Oviedo. Van y vienen ahora. Y ahora sí se puso lindo. Por lo menos más vistoso, ¿no? Buen robo de Oviedo. Belín. Álvaro Zamudio. Mete el lanzamiento. Arriba. No convierte. Pide la pelota. Schultz. Falta. Azul grita el técnico, ¿no? Es cuando tiene que hacer la presión toda la cancha. Rodrigo con la marca de Belín. Va Rodrigo. Arriba. Falta. Diego Oviedo. La primera del Coatí. En este cuarto. Sí. Una presión del Coatí que está haciendo toda la cancha. Pero no termina de ser tan efectiva porque no... El problema de la presión en toda la cancha es que si no presionan todos es contraproducente. Te dejan esos huecos como se vio recién, ¿no? Si hay uno que no presiona, se cae abajo toda la presión. Y eso es lo que se quejaba de Gastón Giuliani a sus jugadores. Segundo arrancamiento para Rodrigo. Falla los dos. Toma el rebote Álvaro Zamudio. Alejo González para Janienkowski. La tiene el pelado. Otra vez con Alejo. González va a atacar la marca. Viene la pelota para Álvaro Zamudio. Cambia para Alejandro Janienkowski. De tres puntos, triple. Triple, triple, triple. ¡Triple, triple, triple! ¡Triple, triple! Se pone a siete el cuatín. Se vuelve a poner siete como era hoy. Ahí está Rodrigo, el doble. Buena bola para Janienkowski. El doble. El mayor goleo lo vamos a tener en este cuarto, me parece. Casi roba Janienkowski. Ema Duarte cambió para la buca. Buena bola para Fragoso. Falta de Álvaro Zamudio. 58-51. A la línea Fragoso. Dos lanzamientos aparte a Manduá. Salimos un poquito del letargo basquetbolístico, ¿no? La frase que volví a meter y no te diste cuenta. No sé qué tengo que hacer para que te des cuenta la frase que estoy metiendo. Sí, yo escucho, pero usted me está pidiendo mucho ya. Lo repone el cuatín. Imprecisiones en Tamanduá. 59-51. Yo creo que va a haber un cierre bastante cerrado. Parejo. Sí, una ventaja que había sido de 20 antes de terminar el último cuarto. El segundo cuarto, perdón. Camina Claudio, reclama falta de Fragoso. Cuando Camaño quiere arreglar alguna jugada medio dudosa, cobra pasos. La de la tercera vez que hace, tampoco me había parecido que caminó. Podría haber sido falta de ofensiva, falta de ataque o de última pelota perdida. Pero me parece que pasó, ¿no? Provocó el reclamo de Gastión Giuliani, que le cobraron una falta técnica. Convierte Ema Duarte. El tiro libre por tablero vale igual, ¿no? Es muy vistoso, pero... Recuperó la bola Gianni Kouki. Siete puntos para el pelado. Muy atento. Valentín atacó el canasto. Arriba va, gana Álvaro. Samudio. Va a atacar la marca. Se frena, mete, tapa. De Zul. Se calentó Belén. Se calentó Claudio Belén. Le van a cobrar técnica. Dos faltas técnicas seguidas en el mejor momento del cuatín. Sí. Sí. Convierte Duarte. Venían bien los referis hasta que... Dijeron, ¿eh? Nosotros no... ¿Y nosotros? No hacemos nada, ¿eh? Eh, acá estamos. Repone Tamanduá con... La buca. Ema Duarte. Ragozo que mete cortina. Sigue Duarte. Schultz, doble marca, tres también. Duarte de tres, triple. Triple de Ema Duarte. Dieciocho puntos para Ema. Diecinueve, perdón. Está teniendo un buen partido, Ema Duarte. Y sobre todo, a fuerza de los triples, ¿no? 64-53. Recupera la ventaja Tamanduá. Reanuda el cuatín de tres cuartos. La puerta viene para Álvaro Zamudio. Después de la salida de Matías Jiménez. Alejo entre dos. Falta de Medina. ¡Bien! Repone el cuatín. No entró más después, ¿no? No, no, no entró. ¿Lo congelaron? Sí. Al freezer. Álvaro de tres. El rebote de Schultz. Matías Jiménez. Solo toma el rebote. A ver con quién juega Matías. Tapa, falta. Dos lanzamientos para Jiménez. Va el tiro de Jiménez. Falla el primero. Va a buscar el segundo. Convierte ahora Jiménez. Falta de Jiménez. ¡Bien! El protagonismo no es solo tuyo. Sí, yo también estoy. 64-54. Va Schultz con el segundo. Adentro. Rápido con Oviedo. Busca Janian Kowski. Oviedo prefiere con Álvaro Zamudio. Va Zamudio. Ataca el canasto. Apertura para Oviedo. Llegó contra Trippier. Ganó Duarte. Tranquilo, dice Romberg. Como en los viejos tiempos. Ema Duarte. Valentín Labuca. De tres puntos. Valentín. Oviedo. Matías Jiménez. Tiene la pelota para Janian Kowski. Tiene la pelota para Janian Kowski. Ahí está Janian Kowski. Arriba la falta. De Trippier a la línea. falla Janian Kowski. Bueno, OTC salvó el invicto. Y es el único equipo que termina la fase regular de manera invicta. Y potencia su candidatura como el gran candidato al título. 80-68. Solamente seis puntos hizo Mitra en el último cuarto. Pareciera que OTC está un escaloncito más arriba de todos los equipos, ¿no? Entra vemos el doble fragoso. Esperamos el resultado de Capri y a Emo. Matías Jiménez. Doble y falta. Lo celebra. Anota Matías. A la línea. Ganó a Emo. 69-52. Necesitaba ganar por ocho. Lo hizo. Lo hizo. Y se clasifica a los play-offs. 69-52. 62-52, ¿sí? 69-52. Por 17. Elimina, elimina a Capri. Y va a ser el rival del número uno de la zona norte. Tirica o Siglo. La buca. Sema Duarte. El doble. Queda clavado en 10 la diferencia. Janian Kowski de tres puntos. Triple. La buca falta de Álvaro Zamudio. Misma cantidad que Alejo González. Álvaro Zamudio tiene 12. Por el lado de Maduarte. Pasó a los 20 puntos. 21 puntos. 12 de Rodrigo Jules. No puede Fragoso. No puede Fragoso. Alejo. González por un lado, por el otro. Buena bola para Guido Cárdenas. Matías Jiménez. El lanzamiento de tres. Corto le queda a Cárdenas. Inteligente, Cárdenas. Sabiendo que tenía poco margen. Sí, se estaba cayendo. Se estaba cayendo fuera de la gancha. Siete segundos tiene. Alejo. Seis segundos de posesión. Atacó la marca de Prieger. Va arriba. Falta de Trippier. Dos lanzamientos para Alejo González. Se está complicando. Tamanduá 69-61. Va Alejo. Adentro el primero. Dieciséis para Alejo. Falta contra Prieger. Muy cortado. Muchas faltas. Para todo equipo eldoradense. Ha sido siempre un karma. Los lanzamientos libres. En momentos cruciales del partido. Y acá se agarraron un Titanes en el ring. Sí, no entiendo la exageración del silbatazo del referee, pero... Va a reponer Ema Duarte. Ido Cárdenas en la marca. Viene para Prieger. Pide la buca. Va Prieger. Atacó el canato. Doble y falta. Tomó la responsabilidad Enzo Prieger. Le salió bien. 71-62. Había sido muy bueno el movimiento de Enzo con el... Con el amague del tiro y haciendo un paso para adelante. Menos mal que el referee no le hizo caso a los reclamos de... Del banco de esta mandura que reclamaba falta antes. Fragoso, Janienkowski. Le queda a Prieger. Pide atrás la buca. Enzo para Valentín. Cinco segundos de posesión. Va la buca. Va a atacar el canasto. Ataca arriba. No convierte. Le queda la pelota al propio de la buca. Ema Duarte. Va Ema. Sigue Duarte. La bola al poste. Bajo para Fragoso. Para Elcoati. Tres minutos nueve para terminar. El último cuarto. Habrá reposición para el equipo de Gastón Giuliani. No volvió más, Claudio. Se ve que lo están cuidando por ese golpe. Supongo yo, ¿no? Álvaro. Apertura para Cárdenas. Sigue Cárdenas. Janienkowski. Va el pelado. Buena bola. Para ahí. El doble. El doble de Cárdenas. Enzo Prieger con la bola. En el perímetro de la buca. Prefiere jugar Enzo. Sigue Prieger. Va a atacar el canasto. Queda la pelota para Álvaro. Rápido para Janienkowski. Tiene un qué Janienkowski. Pelota para Elcoati. Minuto pedido por Taito Bordón. 71-64. Repone Matías Jiménez. Janienkowski. La pelota para Lejo González. Ataca la marca de Enzo Prieger. Va arriba la tapa. Ya había cobrado la falta anteriormente. Camaño. Sí. Y lo que me daba un poquito la atención era hoy la queja que... ¿De Julián? No, no, no. De Miguel. Cuando... De Miguel Romber. Me equivoqué. Quise decir. Quise decir Miguel Romber. Y dije Miguel Bordón. Le puedo mandar un saludo a Miguel Bordón. Que lo encontré la otra vez. También profe de gole. Es que... Lo están dejando muy solo en el uno contra uno. Alejo González. Sabiendo que tiene ventaja. No tira. No hay ayuda defensiva. Creo que esto se soluciona con una ayuda defensiva. Es fácil, digamos. Falta de Cárdenas. Había metido el primero. Sí. Sí. 71-65. Emma Duarte. Doble marca. La pelota para La Bucca. Cambio de frente para Enzo Prieger. Otra vez La Bucca. Eschul. Enzo Prieger. Hace cortina. Fragoso. Va con el lanzamiento de tres. Yannien Gougy. A toda velocidad jugando para Alejo González. Pasó entre dos. Tres. Está tomando todas las responsabilidades. Las decisiones Alejo González. Sí. 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 Como decíamos hoy. Solo faltaba que se anime un poquito. Ir más adentro. Con más fuerza. Con más ímpetu. Con más confianza. Y estamos viendo hasta ahora que si no es... Si no es gol. Le falta. Va el lanzamiento. Falla. No está capitalizando del todo nomás esa ventaja que está teniendo. Porque está fallando mucho los tiros libres. Segundo rentamiento. Y como se dice hace mucho en el básquet que los partidos se ganan de la línea. Falla los dos. Guido Cárdenas. Queda plantado atrás. La pelota le va a quedar a Álvaro. Se fue con la pelota y todo. Se fue con la pelota y todo Emma Duarte. Recibe la pelota Álvaro. Álvaro Zamudio. Mete arriba. No convierte. Le queda la pelota a Enzo Priér. Falta. Dos tiros. Se va Álvaro la quinta. Acá lo que me preocupa es que se me cierra el delivery que se hace muy tarde. Rodrigo tomando el rebote después de los dos lanzamientos fallidos de Priér. Rodrigo. Cambio atrás. Gana la pelota lejos González. Va a lejos la bola para Janikowski. Tablero de adentro. Se anota el pelado. 71 a 67. Cuatro puntos de diferencia. 17 puntos para Janikowski. Janikowski. Janikowski el pelado. Rodrigo Schultz. La buca. Valentín. El lanzamiento de tres. No convierte. Le queda Matías Jiménez. Rápido para el pelado. Matías Jiménez. Roba Enzo Priér. Robo clave va Priér. Tapa. Full. Barca Camaño a la línea. 57 segundos. Y se había puesto a cuatro. 71 a 67. Un error de Matías Jiménez. Reclamaba que fue pelota. Sí, pegó pelota. Pero el resto del cuerpo. Falla Enzo Priér desde la línea. Ahora sí, adentro. 72 a 67. Reanudación de tres cuartos después del minuto solicitado por Gastón Giuliani. Los dos están en penalización. Alejo Conchales con la pelota. A buscar la posibilidad de ponerse a tiro. Está a poco. Guido Cárdenas arriba. Alejo que no puede. Pelota que pega en Fragoso. Marca Camaño. No entiendo de qué se ríen. Pero bueno, debe ser un hombre feliz, me imagino. Alegre. Guido Cárdenas para la reposición. 49 segundos. Para bajarle el telón al último cuarto. Por ahora está ganando Tamanduá. Va a ser rival de Tokio. Alejo González. La pelota para Cárdenas. Se va con pelota y todo. No, jugó con Alejo. 9 segundos de posesión. El Cholito. Tapa de Schull. En el momento oportuno. Rodrigo mete esta tapa. Saca la falta. Y va a la línea. OTC primero. Tokio segundo. Mitre tercero. Aemo cuarto en la zona sur. Por ahora Siglo primero. Tirica segundo. Tamanduá tercero. Coati cuarto. O sea que si terminara así, Siglo estaría jugando con Aemo. Aemo. Tirica con Mitre. Tirica con Mitre. Realizando la final del último torneo. El último torneo. Esa que te pegaste el faltazo, ¿no? Sí. Bueno, pero te extrañamos igual, te cuento. Te extrañamos. Sí, sí. No, no. Capaz que también este año pegue el faltazo. Si hay una final principio de diciembre. Va lejos a la línea. Dos lanzamientos. El que avisa no traiciona, ¿no? Pero por supuesto. Sí, obvio. Estoy avisando ya. Con tiempo. Va lejos. Dos lanzamientos. Adentro. Anota lejos. Cuatro puntos. Treinta y tres. Va Ema Duarte. Quiere robar. Rieger. El cambio solito para la buca. Schultz la hace correr. Fragoso. Duarte. Nueve segundos de posesión. Tiene esta manduada. Dieciséis segundos quedan. Tiene que tirar. Tira el lanzamiento de tres. Triplazo. Triplazo de Ema Duarte. Minuto de Giuliani. Treinta y ocho. El cuarto más largo de la historia, ¿no? Sí, sí. Este lejos. ¿Cuál fue el otro? Que te acordás de siglo. Siglo con Tirica. ¿Te acordás? Cárdenas. Pide la pelota a González. Bajo Janienkowski. Tiene que buscar el tiro de tres puntos. Va. Queda corto. Arriba. Le queda a Rieger. Falta o salto. A ver. Falta de Duarte. Va a ir Rieger a la línea. Cinco segundos quedan. setenta y seis, sesenta y nueve. El problema es que se me acabaron los chistes de aquella vez. Se me acabaron los chistes del cuarto más largo. Entonces, no me quedé ninguno. Segundo lanzamiento para Rieger. Cinco segundos para que termine el partido. Queda corto. Pelota para Tamanduá. Janienkowski que iba casi a la tribuna a buscar la pelota. Sí. El rebote. Fue una invasión. Creo que no los ingleses invadieron tanto como invadió Janienkowski. Pero bueno. Estás con todo, Charlie. Estoy, estoy, estoy. Estás con todo. A ver. Enzo Prieger puede dejar que corra todo lo que quiera. A ver. La Bucas. A ver. No, terminó. Sesenta y nueve para el Coatí. Setenta y seis para Tamanduá. Victoria del equipo de la dupla. Romber. Bordón. Y a Lopleyo. Empezamos bien, pero llega un momento donde se nos van las piernas y es donde siempre nos alcanza, tenemos esa traba, pero nada, hoy fue mi noche, por así decirlo, y se me abrió el aro y bueno, entré en confianza y creo que eso nos mantuvo acorde al partido y más las situaciones de partido que por ahí hay que aprovechar y supimos aprovechar nosotros y nada, contento por el triunfo que, y más contento por la clasificación más que nada, debut de un equipo nuevo, un nuevo grupo para mí también, el cual me dio la confianza y creo que eso se notó bien en la cancha. Lo dijiste vos, fue tu noche, fue crucial tu aparición para sacar una diferencia, tuvieron 20 arriba y por eso, y por los puntos y por la buena actuación, hemos decidido elegirte el jugador más valioso de este encuentro. Nada, muchas gracias, y nada, contento con el competencia, con el grupo, con este grupo, me dio confianza, por algo me quedé y nada, a encargarlo, muy contento con lo que se viene digamos, ya que es un debut y nada, estoy contento y gracias por el premio. Bueno, se viene Tokio ahora para afrontar un durísimo playoff. Sí, un rival muy duro, pero nada, a entrenar, a dar lo mejor, que a pesar del resultado hay que valorar todo el esfuerzo de todos los muchachos. Bueno, principalmente es eso, ¿no? Arrancaron esta liga provincial con el fin de hacer experiencia, están en los playoff, van a tener la posibilidad de, bueno, en un primer campeonato estar afrontando una etapa decisiva del certamen. Tal cual, primer objetivo cumplido y ahora vamos a dar lo mejor que se puede y bueno, creo que son dos partidos de vuelta, así que nada, acá tenemos que hacer uno fuerte y ir a pelearla ya como sea. ¿Cómoodo en Tamanduá? ¿Elga? ¿Cómoodo en Tamanduá, digo, por el juego, por la confianza? Sí, pasa que es un grupo de amigos y nada, creo que con amigos por ahí todo es más lindo, así que creo que por eso me siento cómodo. Gracias, además. No, gracias a ustedes. Sí, como le estás diciendo, la banda de la Bacalto Mello, ¿no? No, es una diferencia de la moto del chico, a veces que ustedes están en contra de los momentos clave, los últimos grados, y es varios partidos y por el partido, y bueno, pero bueno, nos gustaría encontrar nosotros juntos el mensaje de, bueno, y vamos yo, bueno, vamos. no es un trabajo grabado, pero también es una buena buena y es algo que no va a pasar lo que queremos es una buena imagen es un proyecto de base que viene apuntando un poquito más bueno Estos dos técnicos creo que fueron lo que incidió en el momento que usted difartió porque ahí estaban levantadas o así se había puesto 4 puntos Si, si, a veces no cuesta de nunca, en contra de una final, claro y con esos lados hay que no se van a caer, y se lo puedo contestar, no puedo seguir como no hay reglas de que se van a jugar en el club, lo van a tomar en contra de una final y los próximos meninos que tenemos que lograr es decir, con goles clave no lo metemos, nosotros no lo metemos y ayer se nos ocurre entonces, tiene parte de estas cosas, creo que hay que seguir aguantando, seguimos como van a seguir indicándonos a las que vienen a nivel Con potenciales, como lo decimos anteriormente, en individualmente se pudo ver muy buenos jugadores como el campeonato de la ley, con Claudio, con lo posible, otros jugadores fueron apareciendo con una espinata para trabajar pensando en el que lo creyó, mismo en el que va a jugar contra el que lo determina en un gran candidato que hace una liga Si, según lo que vamos con el campeón, es un trabajo muy difícil pero no es para escuchar bien, entonces, en la mano, es un poco después de tener muchas preguntas de la cancha para que le tenemos como que estamos jugando, no sé cómo es todo para acá chicos, ustedes van a intentar un partido uno contra uno, con el equipo, el oído que tiene que venacia con el puesto de la navidad Y, pues claro, mismo, que todos en los demás y los dos autores, hace un punto, ahora de ir rebote, no estaba partiendo con un del resto de todas las partes mineras y nos está contando en la parte correctiva, como se nos va a cagar, se da más contando en operar como se nos va a pagar y, por eso que no se da más control en operar ...de lo mejor a vos que a todo el equipo en el nicho, pero ahora se sabe que se habla con el total... ...estábamos tomando la fastidio, con el balbante adorado, que es importante que vuelva la competencia... ...y que el equipo de adorado no esté en el conjunto de todos los grupos, que es así, el balbante es como abajo... Bien, señores, estamos cerrando la transmisión acá desde el Estadio de Aves... ...se pone el punto final a la fase regular para el Coatí y para Tamanduá... ...pensando ya en los play-off, conociendo a sus rivales de play-off... ...los dos pudieron cerrar esta fase con triunfo festejado por Tamanduá... ...complicado, pero de todas maneras pensando ya en lo que se viene... ...lo mismo para el Coatí, que se fue con otro trago amargo de poder creer que pudo haber logrado algo más. Sí, un partido que al principio fue un poco chato, después bajo goleo lo que fue el segundo y principio del tercer cuarto... ...se animó un poquito más al final del tercero y en principio del cuarto, donde realmente se pudo ver un vasca un poquito más... ...más vistoso. Un último cuarto que fue larguísimo, pero bueno... ...como seguramente decían, era un partido que servía para ganar confianza a jugadores... ...como el tal caso de Maduerte, que metió 24 puntos, que se animó en el caso de Coatí de Alejo González... ...que está creciendo acá además, y bueno, todo esto, digamos, está llevando a que estos jugadores ganen confianza... ...y empiezan con unos plebes un poquito mejor, ¿no? Bueno, Charlie, esperando el lunes el partido crucial de la zona norte, donde se va a determinar quién va a ser el uno... ...será Silo, será Tirica, se van a enfrentar en un mano a mano donde el que gane... ...creo que Tirica tiene que hacerlo por una diferencia de más de nueve puntos... ...para poder ser el uno y enfrentar a Emo, a Emo deberá que le ganó a Capri y que se metió en los play-offs... ...en el caso de estos equipos, bueno, está determinado, lo hablábamos en la previa, cuando terminaba el partido... ...el Coatí tiene que medirse contra el Cuco, contra OTC y Tamanduá contra Tokio... ...o sea, dos rivales tremendos de la zona sur, que han tenido una fase regular durísima... ...sí, dos equipos que son no competitivos, sino ultra competitivos, con planteles larguísimos... ...en el caso de OTC tiene tres planteles, uno que juega Liga Nacional, otro que juega Federal... ...y seguramente un plantel que esté jugando Liga Provincial, lo mismo Tokio que tiene dos planteles también largos... ...y grandes que son esos clubes, pero también seguramente va a servir de experiencia tanto Coatí como Tamanduá... ...siempre está bueno jugar contra los mejores, por más que la diferencia sea muy grande... ...pero el partido hay que jugarlo y sirve mucho para la confianza de los chicos... ...sobre todo estos chicos que son muy jóvenes, la mayoría... ...vamos a esperar echarle la programación que sale en la semana, después vamos a estar determinando... ...pero arrancan los play-offs, arrancamos nosotros y vamos a estar con los equipos el Doradense... ...el que comience a jugar de local, ahí nosotros vamos a estar presentes la próxima semana... ...sí, como siempre, así que bueno, un saludo para toda la gente que nos está mirando... ...y bueno, sí, son parte de esto también, así que yo creo que todos juntos podemos hacer un poquito mejor el baño... ...gracias a todos los que nos acompañan de partido a partido y bueno, nos reencontramos en el próximo... ...nos vemos. Chau chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau chau. Chau chau chau. ¡Gracias!